bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el evento de la fábrica como todos los jueves y dentro de un rato vamos a tener también el adelanto del mega cangrejo no se lo pierdan bueno como les había dicho quedan todavía cinco horas restantes para reclamar el obrero extra así que vamos a esperar un poco más porque si lo sacamos ya por ejemplo acá en argentina son las 8 de la mañana mañana estaríamos obligadísimos a tener que jugar con la cuenta pequeña mañana el cangrejo si esperamos un poco más vamos a poder jugar después el cangrejo y aprovechar el obrero sin problemas ok vamos a esperar un poquito más vamos a compartir el evento de la fábrica vamos a ver cómo vino la fábrica y vemos si hace falta para estatuas o podemos atacarlo con poca energía a ver dinero doble gancho arriba tenemos el s lc todo las notificaciones hay que sacarlo este de aquí no importa tampoco y bueno y este menos bueno primero que nació sí hay que sacar los dobles después veo que estos ganchos también van a romper un montón las pelotas pero como son ganchos que no 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 mata mucha azúcar digamos se roban una en una podemos meter un poco de fusil y extraerlos no habría tanto lío la salud del núcleo del núcleo del escudo millón cuatrocientos ellos y es bastante pero no pasa nada vamos a intentar bajarle igual lo que sí amigos para bajar esta esta fábrica la de daño y energía si os y dos parlos en uno y uno no todos uno y uno sí o sí porque esto fácil fácil no está así que vamos con cuidado con el aire para el primer ataque como tienen que quitar todo por izquierda en el primer ataque se os iba a meter capitán a quitar esto doble ese en el primer ataque y después con las tropas meter por acá por parte izquierda y no hicieron directamente quitarnos un lanzacohetes no de una quitarnos un lanzacohetes de una pues podemos meter bajo este y ahora si no habría ningún tipo de problema así es vamos a hacer vamos a cambiar de héroe rápidamente como la capitana bueno primero que nada venga directo lanzacohetes tapar rápido la capitana porque corre rápido y se le puede puede hackear cualquier defensa así que no la tapan a tiempo excelente hackeamos ahí siguiente hack al lanzacohetes de al lado y yo no hace falta tapar capitana solamente el objetivo de quitarse todos les es así que hasta ahí bárbaro ahora con la energía que me queda como le decía hace rato o nos quitaron una ls la base imposible lo que vamos a amigos es marcar lo que vamos a marcar este este y este marcamos haciéndole daño están marcados ok y todo ese dice también ahí va bueno ahora volvemos a cambiar héroe vamos por brick y ahora si el full sucas recuerden que tenemos cinco ataques así que obviamente hay que hacer limpieza si o si bueno ahora si metemos suca bajo bajo este dc y ahí sería un shock aquí al lado dos shock nada más porque este los microondas no se van a activar dos shock si lanzacohetes como gancho y después de ahí el otro doble dinamitero malcaño sorpresas tiene que choquear así que son doble shock lo único que no van a estar golpeando van a hacer estos ganchos pero como dije antes solamente nos van a estar robando una en una entonces no hay tanto lío lo que sí mucho cuidado con el microondas que mientras pase me miren de dónde arrancaron más o menos donde está la sombrita está de hielo una vez que pasamos por acá hay que shockearlos si no lo shockeamos nos van a reventar la azúcar por más que tenga con el humo entonces mucho cuidado con esto mucho cuidado vamos ahí shockeamos aquí ya se estaban activando ya guarda que se activan otra vez a la miércoles ahí vieron ahí vieron lo que pasó se activó se activaron amigos los microondas ahí vieron lo que pasó se activaron los microondas amigos una locura me destrozaron amigos las azucas en un ni un segundo eh medio segundo murieron todas las azucas bueno que vamos a hacer para no cometer el mismo error vamos a tener que pasar no por el medio de microondas por medio de este microondas y el dinamitero para que sea más fácil shockear de lado si o si porque yo quise shockearlo no tiré más antes porque no les quería pegar las azucas porque si tiraba el shock más antes todas las azucas igual iban a quedar atrapadas al medio entonces iba a ser en vano entonces el error fue elegir el camino bien por la izquierda es por entre medio dinamitero y un microondas porque así es más fácil shockear el microondas si no estamos jodidos vamos a estar muy jodidos atrás vamos segundo intento de Fuzuka a ver que tal sale bien de aquí pasamos entre medio de un microondas como les había dicho antes doble shock volvemos shockear dinamitero nada más los dos dinamiteros como pueden ver los microondas no tienen alcance para darle duro al azúcar así que van a limpiar un poquito más por suerte por lo menos por lo menos nos quitamos las defensas del centro bueno así tendría que haber sido el primer ataque shockear pero vieron el poder que tienen esos microondas salió el primer intento salió un terrible fate este segundo intento salió mucho mucho mejor y ahora hay que repetir volver a repetir la misma jugada solamente que ahora hay que quitarse los dos dinamiteros el cañón sorpresa que está escondido en medio y bueno terminar de limpiar estos dos pero la jugada va a ser la misma volvemos a la posición de arriba y ahí limpiamos ok vamos tercer intento de Fuzuka vamos a ver Uff, amigo Me olvidé de los microondas Casi mueren todas las zucas otra vez Uff, que loco Uff, ese shock fue súper preciso, la verdad Activamos grito de sargento brick Excelente, amigo Ya está toda la limpieza hecha Solamente ahora resta Bajarle la mayor cantidad de salud Al escudo Y creo que me queda Un ataque nomás, ¿no? Me queda un ataque nomás ¿Será que podré bajarle esa cantidad de salud, amigos? Es que el primer ataque fue fail Si el primer ataque fue en su canal Ahora tranquilamente me quedarían dos ataques Entonces metemos Dos lancha de fusil Más el resto de full zucca Con brick gritando O incluso no gritando Con capitán y bichos Y con dos ataques de eso Tranquilamente lo bajamos Ahora si mandamos un terrible fail como yo Ya tenemos menos posibilidades Último intento, amigos Vamos a meter una lancha de fusil Una lancha de fusil Y tenemos que bajar una cantidad de salud De Millón trescientos Es demasiado Los primeros segundos Voy a poder Voy a shockear Un poquito Porque ya después No creo que me alcance Para un shock Pero los primeros segundos Me alcanza para shock Voy a shockear Miren como cae la salud del escudo No está mal Shockeamos un poquito más Si se puede Si se puede A ver Tenía millones Y cae rápido Último grito de brick Si se puede, amigos Si se puede Incluso Incluso fallando un ataque Se puede Pensé que no iba a dar el daño Pero no Si son potentes las sucas Aparte bueno Dope una de daño Dope una de energía Entonces si se puede Si se puede Parecía que no Pero si se puede Ahí está, amigos Cuidado con Cuidado con el fallo Con el microondas Tienen que pasar Como dije Por el medio del microondas Y el dinamitero ¿Para qué? Para que puedan shockear dos veces Mientras las sucas están pasando de largo Si ustedes Si ustedes Este No pasan bien por el lado Van a tener que shockear Y las sucas van a quedar al medio Entonces van a Ahí van a perder Todas las sucas Entonces Entonces es importante El tema de Por donde Meten la sucas Si? Entonces miren eso Yo tiré una bengala Entre las dos primeras torres Para Que con un humo Las pueda tapar Y de ahí ya Paso atrás Miren donde es la bengala Miren donde es la bengala Arriba Y ahí paso por el medio Del dinamitero Y el microondas Entonces Es fácil shockear Por un costado Mientras las sucas Pasan de largo Y en caso de aquí Que haga falta shockear Otra vez Se puede shockear Y las sucas están pasando Por otro camino Entonces es más fácil Ok? No pasen por el medio Como yo lo hice primero Porque es un terrible fail Pasar por el medio Ok? Porque Más que nada Porque la bomba aturdidora Es de bajo nivel Y todavía no No mantiene mucho tiempo Creo que la puedo Encima subir un nivel más O no? No la tengo Al máximo que me permite ahora Lo tengo al máximo Que me permite Pero bueno Una vez que subamos Un poco más el nivel De la aturdidora Ya vamos a poder pasar Por el medio Sin problemas Porque dura Mucho más tiempo Pero bueno Igual sirvió Así que nada Un saludo para todos Un abrazo Nos vemos más rato Con el adelanto Del Meagrab Chau chau